Hoy presentamos para Simplemente Corrientes el Jardín de Infantes Privado, Los Balijitas. Yo soy María Laura, la directora del Jardín de Infantes, Los Balijitas, que es una nueva institución educativa en la ciudad de Corrientes, que nació de la familia de los visitadores médicos, pero que abre sus puertas a toda la comunidad. ¿Dónde están ubicados? El 25 de mayo, 2218. ¿Quién traspasa las puertas de este local de APM con qué se encuentra? Se encuentra con una edificación totalmente a estrenar, al igual que el mobiliario, los materiales didácticos, elementos lúdicos, y que se encuentra entera a disposición de quienes van a ser nuestros protagonistas, que son los más chiquitos. ¿Chiquitos de qué edades? Actualmente de 4 y de 5 años, pero en los próximos años ya se abren las puertas de sala de 5 y también del nivel primario, ya que contamos con la habilitación otorgada por la Dirección General de Enseñanza Privada. Tres salitas muy coquetas y muy bien equipadas. Así es, todo para cuidado, seguridad de los más chiquitos y para que ellos aprendan jugando. ¿Tenés seños también que te van a acompañar? Así es, tengo la seño Lorena, que va a ser la seño de la sala de 3 y la seño Belén de la sala de 4. ¿Para aprender jugando? Así es, aprender jugando y nuestra educación primordialmente se va a basar en los contenidos actitudinales, a partir de la transmisión de valores, tanto individuales como sociales. Pero también abordaremos contenidos conceptuales y procedimentales siempre adaptados al nivel. El 5, ya empezaron las clases, pero ¿hay un lugarcito todavía? Así es, Rosana, hay todavía lugarcitos, así que invitamos a los papis a que se acerquen a nuestro hogar, que es el Jardín de Infantes Los Valijitas, o que pueden llamar a los teléfonos 44 36 418, o si no, también pueden buscarnos por Facebook como Jardín Los Valijitas. No quieres ir, acuéstate a dormir.